Por lo menos es mi visión. Se ha cambiado, se está debatiendo mucho sobre el tema de la regalidad minera, de la reglamentación. Bueno, ¿qué opinión tiene usted? Yo lo vengo diciendo, la verdad que para mí, creo que para las comunidades, incluso para los intendentes, la reglamentación de la regalidad minera es muy beneficioso. Para las comunidades, porque el dinero de la regalidad minera se invierte exclusivamente en sus comunidades. Y para los intendentes, porque nadie les pone trabas. Porque antes era, o que si el tribunal le cuenta que el trámite se demoraba, o que si el consejo delibera. Bueno, ahora la verdad es que todos tienen que hacer un proyecto consensuado en su comunidad, viendo las necesidades de la comunidad, presentarlo y ser aprobado. Nada más. Lo que no pueden hacer, pero porque tiene una lógica que no es que el gobierno quiera perseguir a nadie. Lo que no puede hacer ahora con la reglamentación, ningún intendente es estar sentado sobre el dinero de las regalías mineras mientras su comunidad la está pasando mal. ¿Ese es el espíritu de reglamentar las regalías? No hay otro. ¿Cómo ve la situación de salud en este momento en la provincia, doctora? Yo creo que la cuestión de salud en Catamarca tiene una postergación de hace muchísimos años. De todas maneras, el año pasado se ha invertido y se ha comprado, a veces se invierte, pero no se efectiviza esta inversión, se ha comprado muchísimo equipamiento para el Hospital San Juan y para el Hospital del Niño. Hemos comprado, entre lo que compró la provincia y entre lo que recibimos de los distintos programas nacionales, lo que trajo el ministro Mansur, más de 22 ambulancias que han sido distribuidas. Hemos recuperado el servicio de emergencia médica, que eso no es ninguna novedad para ningún catamarqueño de la capital, que cuando uno llamaba a la emergencia médica del Estado, llegaba una hora después de que la parte privada. Hemos pasado de tener 280 atenciones al mes a tener más de, no sé, creo que ahora tenemos como 8.000 atenciones al mes. Empezamos a construir el Hospital de Andalgalá con dinero no de regalía ni de utilidades, con dinero de responsabilidad social empresarial de las empresas mineras. Este 22 se empieza a construir el Hospital de Aconquista. Hemos conseguido la ampliación del Hospital de Niños y lo vamos a construir, lo vamos a licitar a lo sumo en un mes, se estará licitando la ampliación del Hospital de Niños. Hemos nombrado entre profesionales médicos, bioquímicos, enfermeras, auxiliares, más de 300 nuevos personales de salud distribuidos en toda la provincia. Vamos poco a poco resolviendo la situación de los precarizados y en eso yo quiero ser clara. O sea, estamos hablando de los precarizados de la provincia. Después hay otros sistemas de contratación que nos exceden a nosotros. Entonces, todo eso es esfuerzo puesto en salud. Es más, porque por ahí hay cosas que no se dicen. Nosotros hemos firmado un convenio con la Facultad de Ciencias de Salud de Catamarca, estamos capacitando a las enfermeras del interior, estamos dictando la carrera de enfermería en Belén, en donde enfermeras no profesionales están profesionalizando. Eso lo paga el Estado Provincial, le pagamos al personal de enfermería para que pueda ir a concurrir la carrera y además le pagamos a la universidad el costo de los docentes. O sea, hay un esfuerzo grande. Ahora, tenemos algunas dificultades. El atraso de las guardias, que la aclara, las guardias de diciembre se pagaron. Pero venimos con ese atraso de guardias, que es una cuestión burocrática y porque nunca se había normalizado el cupo de las guardias en cada uno de los hospitales. Bueno, ahora nosotros estamos, nos hemos ampliado el cupo para que no tengamos que hacer cada vez que vienen las guardias excedidas un decreto de excepción del gobierno de la provincia autorizando el pago. Bueno, hay cosas que todavía hay que resolver. Hay muchísimas cosas, pero hay en salud, hay en educación, hay en servicios públicos, hay en todos lados. Lo que nadie puede decir es que este gobierno no se ocupa de las cosas. Ahora, si alguien cree que nosotros vamos a resolver en un año lo que viene... ¿Por qué hay que hacerse cargo de las cosas? Lo que viene con tanto atraso, y bueno, no, porque nada se hace mágicamente. Todo significa esfuerzo, significa muchísimo trabajo, y a eso estamos dedicados. Por la hora siguiente, por lo que es claro que el 30% no se va a autorgar, perdón, el presidente sindicato, ¿existe la posibilidad de una suma superior del 20%? Miren, estamos trabajando permanentemente en tratar de darle a los trabajadores lo mejor que les podemos dar. Si nosotros hacemos todo el esfuerzo que queremos hacer, queremos que los trabajadores estén lo mejor que puedan, y en ese sentido no solamente hablemos de aumento salarial, hablemos de las condiciones de trabajo, hablemos de cómo ahora este gobierno le da ropa de trabajo a reparticiones que hacía años de años que no se les daba nada. O sea, todo eso hace a las condiciones laborales y al bienestar del trabajador. Nosotros trabajamos con cada una de las reparticiones, trabajamos con todos los trabajadores la posibilidad de darles lo mejor que podemos. En eso seguimos. En cuanto al tema salarial, gobernadora, ¿el aumento para los otros sectores va a ser en el mismo orden que los docentes, un 22%? Claro, lo que le digo a su compañera, estamos trabajando cada uno de los sectores, y lo que queremos es aquellos que están más postergados, que estén un poquito mejor. ¿Este le va a comportar a los sectores? No, todavía no. Todavía no.